La pobreza energética es un gran problema en este país debido a que gracias a la actual situación económica y a la actual crisis que sufre la sociedad, más de 7 millones de personas en este país no pueden acceder a los servicios básicos energéticos, es decir, muchas familias y sus hijos pasarán este invierno frío en sus casas y eso no lo podemos permitir. Para ello, instamos a las administraciones públicas a que no permitan a las empresas suministradoras de esta energía el poder cerrar el suministro eléctrico a estas familias que no puedan afrontar los pagos y además también a través de nuestro pleno municipal instamos a nuestras autoridades locales a que destinen un presupuesto de emergencia para estas familias dotándolo de 20.000 euros este año 2015 con una modificación presupuestaria por supuesto y el año que viene ya implementar unas ayudas de emergencia de 40.000 euros porque no podemos permitir que nuestras familias y nuestros hijos pasen frío este invierno.